Hola, soy Guadalupe Ocampo, soy actriz, titiritera, narradora y por ahí erré el camino y estudié Derecho. Me encargaron la organización creativa de esta comparsa de TAOC, de Talleres de Artes y Oficios de la Secretaría de Cultura de Pilares. Bueno, me encanta ver la creatividad de todas las artistas, de los artistas, de las artistas de la Ciudad de México. Es maravilloso lo que pueden hacer y es decir, toda la gente es artista, nada más necesita un espacio donde hacerlo y por eso es que me gusta tanto el programa de TAOC, de Pilares de la Secretaría de Cultura, porque nuestra propuesta es comunitaria, entonces las señoras, los señores, las niñas, los niños, las personas de la tercera edad están viendo que ellos pueden hacer tantas cosas tan maravillosas y aquí tenemos a todas las talleristas, los ex-talleristas, haciendo preciosidades de xolots, de calaveras, de los diseños que traen de cada alcaldía, de los murales son tan hermosos, del icosaedro, del maestro Román, de las calacas de reciclado, de la maestra Julieta, de títeres y de los compañeros que van a llevar danza, van a llevar música, el coro, danza de diablo, chichimecas, danzas orientales, colinesia, de tantas cosas, bueno, me emociona ver la creatividad, me emociona ver la vida que vamos a estar tratando de transmitir a toda la gente que vea este gran desfile. A mí el Día del Muertos es el recuerdo de que estamos vivos, de que estamos vivas, vives, porque la muerte nos acompaña a un brazo, ahí está diciéndonos, hoy estás aquí, mañana tal vez ya no, así que lo que quieras hacer, lo que quieras decir, dilo hoy, porque puede ser que en un ratito ya no estés.